...el Salvador porque una joven de apenas 19 años vivió una verdadera pesadilla a causa de la delincuencia. Así es, no solamente la golpearon, sino que casi la asesinan durante el robo. Veamos. La ola delincuencial azota nuestra ciudad día a día. Los robos son constantes y no distinguen de hombres o mujeres. La persona más vulnerable a la que tengan como objetivo, los delincuentes van inmediatamente y la asaltan. Esta es la secuencia de imágenes que los propios vecinos han logrado recopilar. El asalto perfecto para estos dos delincuentes en Villa El Salvador. Nadie pudo hacer nada ante este atraco a una jovencita de tan solo 19 años. Los jóvenes, así, flacos, tienen que ser venezolanos, porque tienen pinta de venezolana. Han bajado, salían así como disimulados, pero que venía la chica y a la chica le jalaron la casaca y como que obligándola, ¿no? Se le dio el celular y la chica fue asustada, le dio el celular y se fue para allá y uno de los chicos sacó su arma y como que, no sé si disparó o hizo el tímulo de disparar, pero se sacó su arma. O sea, estaban armados ellos. Sí. Los vecinos son testigos de los constantes asaltos que ocurren en esta zona, muy cerca de la Avenida El Sol, la misma esquina de siempre. Se trata de una banda delictiva que está conformada entre tres a cuatro sujetos, los mismos que han sido grabados por las cámaras de seguridad de estos vecinos, exactamente en este lugar. La camioneta se estaciona aquí para que luego pueda descender dos sujetos. Entre ellos, comienzan a forcejear mano a mano con esta señorita que estaba transitando por esta zona. La forcejean, jalonean, le quitan su teléfono de celular, la amenazan de muerte con un arma de fuego para finalmente fugar por esta zona. Según los vecinos, los robos en este lugar se debe a la poca presencia del patrullaje integrado. Estas imágenes de seguridad ya han sido puestas a disposición de la comisaría de Villa El Salvador. Imágenes recopiladas por los propios vecinos del sector, imágenes recopiladas por los propios vecinos del sector, que en su defensa lo único que tienen son estas cámaras. Nos vamos a...